Todo es por mí. Es mi culpa. Es mi... Es hora de terminar con esto. ¿Qué quieres decir? Listo. Todo ha vuelto a la normalidad. Ahora, lávate para cenar. Prepararé sopa de avellanas. Yo traté de decirte lo, Rapunzel, que entendieras los riesgos del exterior. El mundo es oscuro y salvaje y egoísta. Y al más fino rayo de sol y su alegría, los destruye. ¡Gracias! 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 ¿Quién les contó sobre ella? ¡Dímelo ya! No fue idea nuestra. Nos dijo la anciana. ¿Anciana? ¡No! ¡Alto! ¡No me entienden! ¡Está en peligro! ¡Esperen! ¿Rapunzel? ¿Rapunzel, qué estás haciendo arriba? ¿Te encuentras bien? Soy la princesa perdida. ¿Puedes hablar bien, Rapunzel? Te he dicho que odio, que balbocés. Yo soy la princesa perdida. ¿No es cierto? ¿Estoy balbuceando, madre? ¿Sigo diciéndote así? ¡Ah, Rapunzel! ¿De dónde sacas esas ideas? ¿Por qué preguntas una cosa tan ridícula, hija? ¡Fuiste tú! ¡Tú hiciste todo esto! Sabes que solo quería protegerte. Y ya. ¡Rapunzel! ¡He pasado mi vida entera ocultándome del mundo que explotaría mi poder! ¡Rapunzel! ¡No tenía que esconderme de ti! ¿Y a dónde irás? ¡Él no está esperándote! ¿Qué fue lo que le hiciste? Ese criminal irá a la horca por sus crímenes. ¡No! Ya, ya, tranquila. Escúchame. Todo esto es lo que tenía que pasar. ¡No! El mundo no es como tú dices. Y yo tampoco soy como piensas. Y te aseguro que jamás te dejaré usar mi cabello. ¿Oíste? ¡No! ¿Quieres volverme la villana? ¡Bien! Seré también la villana.